Que me gusta el pintalabio nuevo, oye. Ya, ya estoy volando. Vamos allá. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del Vlog con un tada sin tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un haul de Primar. Ya os digo que ya es el segundo de Primar Sevilla, porque ya tenemos Primar aquí en Sevilla. Así que, maravilla del mundo. No tenía pensado este vídeo para esta semana, tenía pensado de favoritos, ya lo estuvimos hablando por Instagram y eso, pero bueno, el de favoritos para la semana que viene. Y este, pues nada, es que tenéis ansia viva por el Primar, así que aquí os lo traigo. La verdad es que esta vez sí que me he venido un poquito arriba, porque desde que está el Primar aquí en Sevilla, la verdad, es que voy mucho, pero compro una cosa, dos cosas, o hay veces que no compro nada, porque como ya lo tengo ahí, es como que me relaja más la vida, ¿sabes? Pero esta vez... Y mira que ha sido el peor día de lo que yo he ido a Primar. Estaba así de gente, empetadito. Pero bueno, me he traído muchas cosas. También os digo, la realidad, no me he probado nada, porque ya teniéndola aquí, paso de esperar a la cola del probador y todo. Yo me lo he traído todo a casa. Evidentemente habrá cosas que voy a devolver, de lo que esté segura os lo digo, pero bueno, digo, bueno, yo lo enseño todo, porque de todas maneras, no os vais a devolverlo, y sabéis, pues ya está. Así que os lo enseño, no me enrollo más, y vamos. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esto, pero es que ya está abierto, ¿vale? Es un pack de medias. Vienen tres medias, son la talla XL. Yo me los he comprado de grosor de 80, de 80 denim creo que se le llama, ¿no? Denia. Bueno, eso es lo pago de las medias. Y valen 6 euros. A mí las medias del Prima me van muy bien. Estas son de 80, yo creo que las hay hasta de 200, incluso hay lotardo, las hay más finitas y eso. Y bueno, este grosor es el que suelo yo utilizar para diario. De hecho, como el frío polar ha llegado de repente, pues ya la he abierto y ya la estoy usando. Pero digo, bueno, antes de tirar cartoncito, se las enseño, porque estas medias están muy bien, dan tallitas, así que digo, pues las enseño. Otra cosa que he comprado, que probablemente no os cambie la vida, pero bueno, es una sábana bajera para mi cama, vale 8 euros, y esta es para la cama de 1,35. La hay para cama de 90, de 1,35 y de 1,50, ¿vale? Y vale 8 euros, es rosita clarito, y es 50% algodón y 50% poliéster. Yo son las que llevo usando años y bueno, me van bien, me hacía falta la he comprado, nada más. Otra cosita que me he comprado ha sido estas botitas básicas en negra, las hay de un montón de colores, valen 10 euros, las había también en burdeo, en mostaza, en gris, en verde cacería, un montón, y nada, son unas botitas normales. Me las compré porque el otro día me puse las que yo tenía del año pasado, vamos, que no son del año pasado, que tenían ya como, yo qué sé, 5 o 6 años por lo menos, y fue un día que llovió y me di cuenta que estaban rotos porque me han dado los pies. Digo, mira, no tengo necesidad. Además, no eran de esta materia así como de antes, sino eran como imitando piel, no eran pies obviamente, y estaban ya como despeluchajitos. Digo, no hay necesidad cuando en el Primar las hay por 10 pavos. Así que nada, me las compré. También me compré este pack de perchas, que había oído muy bien hablar de este tipo de perchas del Primar, porque esto es de terciopelo, y esto es para las ropas estas que se te resbala de la percha y se te cae, pues para que eso no ocurra. Entonces, yo tengo prendas que de pasa eso, y siempre me he estado... Vamos a ver, ¿me va a dejar hablar? Por favor, gracias. Me está resistiendo a comprarme estas perchas porque mis perchas son de plástico, blancas, del Ikea, y como tengo el vestido, las tengo todas iguales. Pero claro, es que hay vestidos o jersey jara en invierno que se me resbala. Y digo, bueno, estas no son blancas, ¿vale? Son como un beige, un gris muy clarito, casi blancas. Digo, bueno, yo qué sé, para irlas intercalando para las prendas que me hacen falta en concreto. Las hay en más colores, ¿vale? Las vi, yo creo que también las vi en morada y en negra. Y nada, en verdad, están muy bien de precio. Vienen 10 perchas y valen 6 euros. Y son de estas finitas, que no son como las de madera que ocupan un montón. Así que... Me la traigo porque me hace falta, pero no querían, ¿verdad? Y bueno, ya en primar hay un montón de cositas de Navidad, obviamente. Yo cada vez que voy a primar en Instagram, en las historias de Instagram, os hago fotos de un montón de cosas que voy viendo y os las subo para que la veáis. ¿Vale? No significa que me las compre, pero bueno, es por enseñaros un poco lo que hay. Pues lo digo, por si no me seguís por Instagram, os interesa, pues podéis hacerlo. Tengo una... A ver, lo digo. Unas historias destacadas que se llaman Primar Sevilla y ahí voy guardando siempre las cosas. Yo estoy en Facebook, en un grupo que se llama Primar Sevilla, que os dejo el enlace en la cajita de información por si os interesa y os queréis unir, porque tanto yo como otras chicas hacemos lo mismo, hacemos fotos, las compartimos ahí y resolvemos dudas y tal. Entonces, que me enrollo, que ya hay un montón de cosas de Navidad, tanto de ropa, como para niños, como para hombres, como para adultos y decoración. Este año hay un montón de cositas de Disney, sobre todo de Mickey, porque es el 90 aniversario de Mickey para Navidad y todo eso. Entonces, yo, con el ansia viva, me compré unas bolitas de Mickey, de Minnie. Bueno, las voy a enseñar. Estas bolitas de aquí vienen 6 bolitas y valen 4 euros. Bueno, me las compré porque mi arbolito de Navidad es un arbolito pequeño, blanco y yo el año pasado pues le puse las cositas rosas. Y bueno, como vi estas de Mickey que eran pequeñitas y eso, pues dije, venga, anda, me las voy a llevar. De todas maneras, cuando ya monté el arbolito de Navidad, es Navidad, no ahora con el ansia viva, pues lo enseño por Instagram para que lo ve, pero vamos, que es un arbolito que no vale para nada. Pero bueno, en rosa y con purpurina pues son más monos. Voy a enseñar dos prendas navideñas que no son para mí, ¿vale? Me las ha encargado mi amiga María de Alicante y, pero bueno, me ha dado permiso para que os lo enseñe así que como es muy chulo les voy a enseñar porque precisamente es de Navidad que son dos jerseys. Uno es de la parte de señora, de mujer y otro es de la parte de niña y es para ella y su primita pequeña que son muy buenas las dos. Así que les voy a enseñar. Este es el de la niña, ¿vale? Vale 9 euros. Viene con una etiquetita aquí para no ver eso que pone de no sé quién o no sé cuánto, ¿vale? Y si os enseño el jersey a lo mejor está bien, ¿no? Es un jersey gris súper calentito con un pingüino y con su burrito de Navidad que tiene algunas partes de lentejuela, otras de pelito, el pomponcito de ropa afuera. Yo qué sé, es muy mono y vale 9 euros. Así que pues nada, esto se va para mi amiga María que ella se ha comprado otro de pingüino. No es igual, pero os lo voy a enseñar. También es muy mono. Este vale 10 euros en la talla XL y es de la parte, ya os digo, de señora. Lo que os digo es que esto es un punto muy finito, ¿vale? O sea, que esto no te abriga la vida. Pero bueno, para lo que se suelen poner estos jerseques es para estar en la casa los días de Navidad y todo eso con algo debajo y todo. Creo que es súper mono. Y bueno, como veis, pues es una monada. Espérate, que con la etiqueta no veis bien el pingüinito. El pingüinito igual con trocitos de lentejuela, todo muy bonito, muy brillante, muy de Navidad. Así que nada, van a estar las dos pues monísimas en Navidad. ¿Qué más me compré? Esto ya sí es para mí. Esto es una camiseta básica negra finita de manga larga. Es la talla L, me costó 2,50 y esto es en plan para dormir, ¿vale? Así grandecita, finita, porque a mí con los pijamas estos gordos así polares y eso no me gusta dormir porque me agobio. Entonces pues nada, me la compré. La quería también en gris, pero en gris no, la vi solamente, la vi en negra y rosa. Pero bueno, me la compré en negra y punto pelota. Vale, voy a empezar con las ropas. Tengo que deciros que en Primar últimamente hay un montón de ropa que es un poquito más subida de precio de lo que normalmente cuestan las cosas en Primar, pero son prendas en plan que no son prendas básicas, son prendas de tendencia, de cosas que se llevan ahora, que te va a alzara, por ejemplo, a Slipari o cualquier tienda de esas y te cuestan el doble. Entonces, no sé hasta qué punto es interesante. Yo, pues lo veo interesante, ¿no? Como por ejemplo este vestido que aún así lo voy a descambiar, ¿vale? Este vestido lo voy a devolver, pero es muy mono y os lo quiero enseñar. Es un vestido camisero largo, ¿vale? Es por debajo de la rodilla del estampado Animal Print de serpiente este que se lleva tanto en tonos grises. Es entero de botones hasta abajo y tiene un cinturoncito. Vale 25 euros. De esta misma tela y de este mismo estampado había también la camisa que valía 15, ¿vale? Os lo digo porque, hombre, una camisa del estampado que está justo de tendencia por 15 euros está bien. Entonces, yo el vestido me lo cogí. Vale 25 euros y no me apetece gastarme 25 euros en esto porque es verdad que esto no abriga nada. Obviamente, este es la finita de camisa, vamos, que ya veis que se transparenta. Pero, no abriga nada, no me quiero gastar dinero en el vestido este, la verdad, porque yo no le voy a dar a lo mejor mucha utilidad porque tengo mucha ropa y tal. Pero yo qué sé, esto para estas fechas así, para salir un poquito más arregladita y todo eso, pues está muy bien. Pero yo tengo muchas cosas, yo tampoco soy de salir, así que lo voy a devolver. Pero lo recomiendo, tanto esto como la camisa, maravilloso. Otra cosa que es tendencia total que subí la foto a Instagram y sus revistas locas y atrapadas es esta falda. Hola. Perdona que te lo diga, esta falda es bella, barata, pasa de primar, no, ¿vale? Vale 18 euros, pero es que yo quería una que es de este mismo rollo del sal y valía 30, entonces me la compré. Además, os digo una cosa, la falda es buena, o sea, quiero decir, que pesa, que tiene su forro, que no sé si se ve bien, está tabladita, tiene su filito aquí negro abajo terminado, ¿veis? El forro, que es una falda con consistencia, ¿sabes? Y me escribisteis mucho también preguntándome que cómo la combinaría y eso, ustedes saben, yo subo un minuto todos los días en Instagram, pero esta falda estaba allí en el maniquí, con un jersey gordo en lo alto y un cinturón en la cintura, también con un body, con una camisa o una camiseta por dentro, yo que sé, mil cosas. Yo además de la falda, es que me costó 18 euros, creo que lo he dicho, no me acuerdo, bueno, si me lo digo otra vez, 18 euros, me compré un jersey negro básico que os voy a enseñar, porque sacando la ropa de invierno me di cuenta que un jersey negro básico no tenía, ¿vale? entonces me compré este de aquí que costaba 12 euros, tiene el dibujito así de 8, ¿vale? Y os enseñé uno igual que este en blanco en mi último holder prima, pero ese era un regalo para mi hermana. Había jersey más económico que este, pero es que este era el que le gustaba a mí, así es la niña, los había 8 euros y eso, pero esos 8 euros me daban la sensación de que le fueran a salir pelotillas, no sé por qué, y este no, entonces pues nada, me lo llevé. Hay un montón de colores, el rosa fusía de este es súper bonito, el blanco que yo se lo compré a mi hermana es súper bonito y me gusta mucho. Otra prenda básica que me compré fue este jersey de punto finito negro de canalés y este me lo compré más que nada para ponérmelo debajo de las cosas, por ejemplo, de tops así que tengas de tiranta pues te pones esto debajo y encima el top, de vestiditos que tengas a lo mejor así de manga corta o lo que sea, pero te lo quieras seguir poniendo invierno, pues me pongo esto, no sé, me costó 7 euros la talla en la XL, vamos, como veis esto estira que es una gloria, ¿vale? Y no sé, me parece muy útil y muy mono. Otra prenda que os enseño por Instagram y os volvisteis locas fue este jersey con este brillerío, perdona, había uno igualito, igualito, lo juro, en Sara el año pasado, pero valía 40 euros y me dolía en el alma y en rebaja no lo conseguí y este estaba el otro día al entrar al privado entro y está allí y digo, venga a mí y me lo compré, 18 euros, la talla XL, hay una cosa de este jersey que no me convence, pero no lo voy a devolver, ¿vale? Creo, no, no, ni creo ni hostia, no lo voy a devolver, lo voy a arreglar. La manga, como veis, una manga bombacha, eso que me parece maravilloso, pero lo que es el puño de la manga es que mi mano cae, o sea, que no se ve, que me queda muy grande de lo que es este lastiquillo de allí, entonces, yo le voy a dar una puntaica y ya queda mono, pero es que es tan bonito, o sea, súper bonito, súper bonito, súper bonito, las lentejuelas son, mirad, lo voy a poner un poquito más cerca, como en rojo, azul, amarillo, ¿no? Yo qué sé, es bello, muy bello y me lo tuve, me lo tuve que comprar. Y a lo último que me compré fueron unos vaqueros y yo dije, no me voy a comprar más vaqueros porque tengo vaqueros para 7 vidas, pero llevo un montón de tiempo, por lo menos un par de años desde que se empezaron a llevar los monjeans, que son los pantalones estos de, si sois de mierda más o menos y veíais de chica a lo mejor salvados por la campana o California Dream, me encantaba California Dream esa serie, por cierto, ¿quién la veía? Porque esa serie no llegó a ser tan famosa que era California Dream esa, si la veí decírmelo, por favor, que necesito saberlo. Bueno, el caso que me compré unos monjeans porque los vi y nunca los veía de mi talla y el otro día los vi, dije, me los tengo comprado, talla 46, 17 euros fueron, sí, 17 euros. Estos vaqueros no son elásticos, esto les tira nada, esto es telas gordas de vaqueros de todas las vidas de Dios, ¿vale? Y yo usé cojimitas de la 46, es verdad que yo en algunos pantalones de prima que son elásticos tengo la 44, pero en estos no. Entonces, estos vaqueros, pues como sabéis, son así de tiro harto, que quedan así un poco más anchitos y yo esto se lo veo a la gente con las cosas metidas por dentro y el cinturón y a mí me gusta ese rochito. ¿Cómo me quedará a mí? No lo sé, pero yo lo voy a intentar. ¿Qué no me gusta cómo me queda? Pues lo de huervo. ¿Qué me gusta cómo me queda? Pues ya están aquí conmigo. Fácil, fácil y rápido. Y ya está. Ya no compran más nada. Es que se creen ustedes que yo compro muchas cosas. Pues sí, la verdad es que esta vez me he venido arriba. Y lo único, o sea, ya no enseñándolo, creo que lo único que tengo claro que voy a devolver es el vestir de serpiente. Eso no me soluciona a mí la vida. Pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Lo he comprado y punto. No podemos hacer nada comprar esto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis darme un dedito arriba o podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho. Y ya sabéis que nos vemos como siempre en un próximo vídeo. ¡Mua!